Oigan señores, los que les voy a cantar Esos sucesos yo los canto y no lo olvides Pues ya murió el jefe prohibicionista Y que en vida se nombraba Charles Steven Este que tiene de águila los ojos Y que dio medida en donde quiera Es el retrato mismo los despojos Del que en vida le nombraba la pantera Él no por eso perderá su alma No maldijo jamás su ingrata suerte Como hombre soportó con toda calma En el horrido campo de la muerte Más debido al valor que éste tenía Charles Steven es el jefe que yo nombro Cuando buscaba la cerveza hacía Que todo el mundo le tuviera asombro Cayó herido y entonces con denuedo Siguió murpi con igual valor Peleó en trépido y sin miedo Sostuvo aquella lucha con honor Ailado siempre de su fiel amigo Él mismo lo llevó hasta el hospital Se batió para hacer que otro enemigo Moviere el auto en el camino real Un mexicano luego sin más cosas Lo meten en un lío porque oyó Como muere de pronto en Santa Rosa En silencio el secreto se encarnó Ahora en confusión queda pendiente La esposa de Guajardo en el condado Si es que compruebe así ser inocente O la encuentra culpable el gran jurado Oír esta tragedia y triste historia Por Dios que esto huele ya muy mal Si la falta de un padre es tan notoria La de una madre en prisión no tiene igual Lo de siempre sucedió, lector querido Los hechos a la historia ya pasaron Solo un pobre mexicano se ha perdido Y los otros matadores se han pelado La muerte del valiente Charles Steven Ha venido a descubrir que en San Antonio No son los bulegas los que solo viven Son de otra parte los que críe el demonio Y seguirá la ley haciendo esfuerzos Para evitar las bebidas embriagantes Y yo continuaré cantando versos Aunque parezcan mal a los pedantes Aunque se quiebren todas las botellas Por agentes de la ley que a todos pasos Relucirán las ilusiones bellas A través de los vidrios y los vasos No olvides por lo tanto estos alardes No hay a quien no le duela su pellejo Los mismos son valientes que cobardes Y tal como el refrán lo dice un viejo No hay a quien no le duela su pellejo Gracias.